muy buenas a todos socios socias bienvenidos al canal bienvenidos a la actualización de la demo de resident evil 7 y si no lo sabéis hay una actualización para la demo de resident evil 7 como prometieron y es que ahora se podrán hacer más cosas dentro de la demo así que vamos a explorar a ver qué es lo nuevo que trae esta actualización de la demo de resident evil 7 de momento estamos viendo ya que la escena de introducción es prácticamente la misma o eso parece porque yo creo que no es que ha cambiado un poco puede para acercar la misma pero yo creo que ha cambiado se ha oído abrirse una puerta vale pues bueno chavales empezamos con la actualización de la demo de Resident Evil 7 vamos a ver que es lo nuevo que trae la actualización ahora han puesto este menú que antes no estaba este menú antes no estaba directamente empezaba a jugar y ahora está este menú comenzar vale empezamos exactamente igual vamos a ver que es lo que ha cambiado porque había muchas cosas en la demo anterior que nos dejaron un poco locos como por ejemplo el dedo y el cuchillo sal de la casa vale de momento te dicen que salga de la casa que es exactamente lo mismo vamos a ver si es igual hostia la foto la han cambiado primer detalle la foto la han cambiado antes aparecía una foto de los dos habitantes de la casa de Margaret Baker y Clark Baker que creo que era el hombre y ahora aparece una foto de ellos de joven con dos niños un niño y una niña seguramente una foto de ellos con sus dos hijos un niño y una niña aunque la niña parece asiática parece una niña china no se ve muy bien a lo mejor es adoptada ¿no? quien sabe vale primer detalle aquí había otros sofás que lo han quitado vale si os acordáis aquí había otros sofás creo ¿no había dos sofáres? creo que si que había dos sofáres pues uno lo han quitado vale los pasos se siguen escuchando en la parte de arriba piano ¿se podrá tocar ahora el piano? jaja la televisión sigue estando vamos a ver si esta es fusible hostia como haya ahora una escalera y se pueda bajar en la parte de abajo ya te cagas no creo que haya escaleras pero bueno vale abajo no se puede bajar el fusible sigue estando aquí el fusible sigue estando aquí así que vamos a salir de aquí vamos a ir a ver si esta la cinta de VHS seguramente si seguramente que si este la cinta de VHS ¿os acordáis del número 7 que dije en el reflejo del espejo todavía sigue estando el número 7 reflejado en el espejo ¿lo estáis viendo? en vez de salir el reflejo del jugador se supone que el número 7 soy yo en vez de salir mi reflejo sale el número 7 bueno hostia esto ha cambiado esto ha cambiado mucho chaval esto ha cambiado mucho esto está lleno de mugre está lleno de mierda como de babas ¿no? seguramente no se pueda salir no no se puede salir vamos a ver si están los muñecos colgando los 7 muñecos colgando si siguen estando aquí aquí no ha cambiado nada siguen estando los 7 muñecos colgando ya sabéis que todo lo que hay en la casa hace referencia al número 7 todo 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 hace referencia al número 7 7 muñecos colgando el número 7 reflejado en el espejo 7 maniquís también había 7 maniquís no ni uno ni uno detrás 7 ya sé que el dedo está ahí en el cajón pero vamos a ir primero por la cinta de VHS ¿ves los cuadros? ¿los cuadros estos han cambiado? no los cuadros estos no han cambiado el reloj que mucha gente se emparanoyó con que en el reloj se podía hacer no el reloj simplemente es decorativo yo creo que ahora han podido matar algo nuevo dentro de la nevera no lo sé o dentro de aquí no aquí sigue estando el cuervo cierra la puerta dentro de la nevera ya sé lo que hay no hay nada me cuesta creer que no haya nada dentro de la nevera ahí está la ganzúa en el pasado cuando veamos la cinta de VHS en ese hueco y aquí sigue estando la olla de papa ay qué rica la olla de papa ay olla de papa ay qué rica la olla de patata aquí creo que no hay nada no sé no hay nada bueno vamos a ir a por las ganzúas esta parte está como más destruida en la otra versión no estaba tan destruida esta parte puede parecer que a simple vista todo es igual pero no es igual ya hemos encontrado alguna diferencia sobre todo la más notable es la del espejo hilada a los sillones que antes había dos sillones y ahora solo hay uno en el comedor ahora solo hay un sillón en el comedor vale el muñeco sigue cayendo el muñeco sigue cayendo a lo mejor las nuevas novedades que han puesto son dentro de la cinta VHS porque de momento a simple vista aquí hay muy pocas novedades es cuestión de explorar pero de momento aquí se ven muy pocas novedades ahí está el dedo que no lo voy a cojar todavía voy a poner primero bueno no vamos a coger el dedo vamos a coger el dedo vale aquí aquí siguen estando los maniquíes ahora cuando me haya girado los maniquíes que estaban mirando hacia la pared estaban mirándose aquí pues no no se han girado curioso curioso normalmente se te giran los maniquíes y te aparece otro justo de atrás como queriéndote indicar algo pero ahora no aquí está la cinta VHS vale quería probar simplemente no voy a usar la cinta VHS quiero ver primero lo que hay aquí arriba a lo mejor hay algo nuevo aquí en la parte de arriba de todo hostia y alguien ha pegado un porretazo bueno en la parte de arriba mira ya se han girado los maniquíes pues si decía y que no se giraban a simple vista parece todo igual pero ahora no ha sonado el teléfono la había oído ahora no ha sonado el teléfono ahora no ha sonado el teléfono esa es buena señal hostia 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 sorpresa amigo hostia puta está nuevo aquí vivía alguien aquí vivía alguien chaval llave del sótano no jodas hostia hay otra puerta ahí seguramente si intento salir por la ventana llegará el tío que me cogerá del pie y me arrastrará y me pegará un guantazo y se acabará la demo así que vamos a ver esta puerta no se puede abrir hostia 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 mira lo que encontráis munición para la pistola no jodas que hay una pistola tócate los huevos hay una pistola ¿dónde está la pistola? yo quiero la pistola aquí hay otra cosa objeto de plástico hostia esto es para el dedo esto hay que combinarlo con el dedo ¿dónde está el inventario? no jodáis espérate ya me he puesto nervioso coño esto es como un muñón esto es como un muñón sin dedo vamos a combinarlo ¿verdad? tú ¿cómo se combina esto? examinar combinar aquí está la función del dedo aquí está la función del dedo madre mía chaval y ahora con esto ¿qué hago yo? vamos a examinarlo examinar no jodas ha encajado perfectamente el dedo pero parece que tiene como más ranura ¿no? es como si hubiera más dedos ¿no? ha encajado un dedo pero parece que faltan más dedos ¿no? faltan cuatro dedos más como si fuera parte de algo de un maniquí o algo no sé tío hostia me estoy rayando me estoy rayando me estoy rayando me estoy rayando bastantes socios ¿qué cojones es esto? cinco invitados asesinados ¿pero dónde? nada que señale el lugar de sus lápidas ya te lo está diciendo el acertijo cinco invitados asesinados o sea que hay cinco dedos hemos encontrado uno pero hay cinco más seguramente los otros estarán en el juego final cinco invitados asesinados hay que ir agachado también porque muchas veces de pie no vemos de todas las cosas llave del sótano no jodas tío ya me está sonando el teléfono yo no lo cojo voy a ver el sótano acá está bañada la feria voy a ver la cinta de VHS bueno, 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 bueno vamos a ver la cinta de VHS que seguramente también habrá alguna novedad en la cinta de VHS caminad de la cinta de VHS ¡Suscríbete! Bueno, pues vamos allá. ¿Estás bien? No lo siento. No estaré sorprendido si tenemos que encontrar algo nuevo. ¿Tienes un plan? Hacemos un walkthrough de dentro primero, y luego grabamos la intro. Como siempre. Justo, intenta decir el nombre del show esta vez, ¿ok? No hay problema. Hoy en el Seuer Gators. Otro maldito maldito. ¿Feliz? Ecstatico. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 Ya que más, ¿no? ¿Está bien en el día de hoy? ¿Tú siempre preparas? ¿Qué es lo preparo? ¿Has un lugar? ¿Has un lugar? ¿Es un lugar haunted? Me... ¿Cómo es un anchor? ¿Qué es un sub, Pete? No un anchor. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué es la historia, André? Abandoned a farmhouse, una familia perdida, un lugar malo, un lugar malo, un lugar malo. ¿Cuánto tiempo has dicho que este lugar ha sido abandonado? Tres años. ¡Planty! Haz una grabación de esto. Un corte de corte. Entonces, Hillbilly Joe y su familia van perdidas. No Hillbillys, los Bakers. Jack y Margaret Baker. Estaban quietos, no en el pasado. Muchos malos rumores sobre su hijo Lucas. Un lugar malo, aparentemente. ¡Ah, mierda! Sabía que debería haber usado mis brazos buenos. ¡Oh, Dios mío! Tengo muchos shots. Aunque... Tengo que hacer una gran altura. André. ¿Qué piensas? André. 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 El André ya se ha ido a tomar por culo. Vamos a abrir la nevera también. Voy a saber que hay algo... ...en el pasado... ...que no hayamos visto en el futuro. Pues no. La actualización de todas formas era bastante pequeña, con lo cual puede ser que solo hayan puesto esa habitación nueva. Y a lo mejor ahora han cambiado el hacha por una pistola. Puede ser. Puede ser que hayan cambiado el hacha por una pistola. ... y se abre el cajón... ... y lo dejamos abierto. Si abrimos el cajón y lo dejamos abierto... ... estará abierto en el futuro... ... con lo cual, vamos a seguir. Voy a subir arriba para ver si ha cambiado algo Digo, los cascos siguen estando aquí Los cascos siguen estando en el pasado y no en el futuro Pero por lo demás, ningún cambio No sé, no he encontrado por aquí No hay nada así que diga hostia Y aparte de eso, todo está igual que en la otra versión Que en la primera versión de la demo Supongo que la llave del sótano que hemos cogido es esta La de esta puerta, pero claro, esta puerta está tapiada ¿Qué fue eso? ¿Has escuchado eso? ¿André? Mirad, ahora sí están los dos sillones En el pasado sí están los dos sillones, igual que en la primera versión La primera versión, tanto en el futuro como en el pasado, estaban los dos sillones Y ahora solo hay uno ¿Por qué hay ahora solo uno? ¿Por qué han quitado un sillón? Eso me están paranoiando ¿Por qué coño han quitado ahora un sillón? En la versión actual El cuadro es el mismo El cuadro sí está cambiado Tanto en el pasado como en el presente Yo primero Yo primero Yo primero Yo primero Me he puesto a la carretera Y así Yo primero Bueno pues ya podíamos haber quitado la cinta de vídeo Ya que la cinta de vídeo se puede quitar en cualquier momento Pero Vamos a dejarla Para ver si hay algo nuevo aquí abajo Aunque yo creo que no Que cuando más cerque saltará la escena Y se acabará la cinta de vídeo ¿Ves? Exactamente igual que en la primera versión de la demo Ya no se puede Ya no se puede tocar Llave de la puerta Tenemos la llave del sótano La llave de la puerta trasera Y tenemos la llave de la madre que me parió Porque al parecer Solo han tocado La habitación de arriba ¿Vale? Lo único que han hecho ha sido poner la nueva habitación de arriba Así que vamos a ir Porque han quitado Sí, ha pasado Ha pasado por aquí delante Lo que pasa es que Me ha pillado girando la cabeza ¿Por qué han quitado la La de esta de aquí? ¿Habrá algo aquí debajo de la mesa? Que yo no he visto ¿Por qué han quitado el sillón? No quiero coger teléfono Porque sé que me va a pasar Lo que me va a pasar Voy a seguir explorando esto Joder Esta caja parece que se puede romper ¿No? Coño que clava Joder que sí se puede romper Y además hay más munición de pistola ¿Qué sentido tiene Tapear una puerta Tanto por delante Como por atrás? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Tapear la puerta Por un lado y por el otro Ya es como si no quisieran Que la puerta se escapara Jajaja Hay pollito La caja liada Pollito Bueno chavales Vamos a intentar ya salir A ver a dónde vamos Por aquí Coño pues no puedo salir Está cerrada la puta Bien Claro Vamos a coger teléfono Sí Sí Sí, dígame ¿Puedes encontrar Lo que estabas buscando? ¿Quién es esto? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué significa? Todo parece bien Para mí Solo recuerda Todas las puertas Pueden ser abiertas Si no pudiéramos No serían puertas ¿Qué? Pero algunas puertas Deberían ser abiertas Por ahora Vamos Que me ha dicho clarísimamente Que hasta que no sea la versión final del juego No nos van a permitir salir de la demo ¿Vale chavales? Más claro Hasta que no pillemos la versión final del juego No nos van a dejar salir de la casa El final está cerca Únete al programa de embajadores de Resident Evil 7 Bueno socios Pues aquí se ha acabado esto No creo que saquen una nueva demo O a lo mejor sí ¿Quién sabe? Lo único que han hecho ha sido poner una habitación Con cuatro novedades nuevas Que no nos sirven para nada Ya que no nos van a dejar salir de la casa Hasta que compremos el juego final Bueno socios Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el gameplay Así que ya sabéis Like, comentario, suscribiros al canal Y compartidlo con los colegas Así que nos vemos en el próximo Y adiós Adiós